Música En este momento estamos cantando, en este momento estamos gozando En este momento estamos cantando, en este momento estamos gozando El rey de la cumbia es el soy yo, repitan los tambores, bailes de son El rey de la cumbia es el soy yo, repitan los tambores, bailes de son Que va negro, tu no sabes na', que va negro, no sabe bailar Que va negro, tu no sabes na', que va negro, no sabe bailar No sabe, no sabe, baila como la negra en tira No sabe, no sabe, baila como la negra en tira Y este saludo va, para Beatriz Adriana Luis Martínez En el Estado de México, gozala La cumbia la llevo en mi corazón, la bailo con ritmo y mucha emoción El rey de la cumbia la caita y negro el tambor Que muy juntos bailan en este club Que va negro, no sabe bailar Que va negro, tu no sabe nada Que va negro, no sabe bailar No sabe, no sabe, baila como la negra es linda No sabe, no sabe, baila como la negra es linda Oye, Edith Revilla, que suenen los tambores El rey de la cumbia, ese soy yo Repitan los tambores, baila este son El rey de la cumbia, ese soy yo Repitan los tambores, baila este son Que va negro, tú no sabes na Que va negro, no sabe bailar Que va negro, tú no sabes na Que va negro, no sabe bailar Que va negro, no sabe, baila este son Que va negro, no sabe, baila este son Gracias.